Hola, ¿qué tal? Bendiciones, mi nombre es Pablo, ella es Romina. Bendiciones. Somos parte de la Iglesia Ciudad Deseada. Amén. Y hoy queremos recordarte que no nos hemos olvidado de vos. Y animarte a que sigas confiando y orando. Creemos fielmente en que Dios responde las oraciones y hoy queremos contarte una de ellas, unos testimonios. Amén. Bueno, tenemos un testimonio de un hermano que venía pidiéndonos oración por su madre, que tenía a su marido en terapia intensiva. Y para la gloria de Dios, esta semana lo pasaron a sala normal y está mucho mejor. Amén. Amén. Y otro testimonio es de un joven que hace cuatro meses se está orando por un trabajo y en medio de esta situación que estamos viviendo como país, Dios se lo ha dado. Como dice la palabra del Salmo 37, versículo 19, en tiempos difíciles serán prosperados, en épocas de hambre tendrán abundancia. Amén. Amén. Y también tenemos otro testimonio de una hermana que nos estaba pidiendo oración por la familia de sus jefes y hace unos días pudo orar con ellos y recibieron la paz y el amor de Dios. Y no solamente eso, sino que estas personas también dieron una gran ayuda donando carne. Amén. Para las personas y las familias que necesitan. Amén. Amén. Queremos ahora pedirte que nos acompañes en oración. Vamos a darle gracias a Dios, ¿no? Porque sabemos que está respondiendo a las oraciones, ¿no? Le estamos clamando, pidiendo. Él nos está escuchando y está abriendo las ventanas de los cielos. Amén. Amén. Así que, bueno, cerramos nuestros ojos. Padre amado, Padre bueno, te bendecimos, te alabamos, te damos toda la gloria y toda la honra a ti. Sabemos, Señor, que tú tienes grandes propósitos para nuestras vidas, para la vida, Señor, del oyente. Señor, yo te pido que ahora bendiga, Señor, cada petición que hay en las vidas, Señor, de las personas. Señor, por sanidad, por un trabajo, Papá, por bienestar, Señor, económico. Señor, que tú abras, Padre, las ventanas de los cielos, que multipliques, Señor, y que bendigas al ciento por uno. Señor, gracias por, Señor amado, las peticiones que ya has respondido, Señor, porque estás, Señor, a favor nuestro, a favor de los que te creen, a favor, Señor, de los que te buscan. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Amén. También queremos recordarte que puedes dejar tus pedidos de oraciones acá abajo, va a estar anotado las redes sociales, el mail de la iglesia, para que te puedas comunicar con nosotros. Amén. Y también contarte, para los que no están al tanto, que la iglesia sigue en colaboración con alimentos para las familias que necesitan. Amén. Acá abajo tenemos que adaptar los links de Mercado Pago, también el mail de la iglesia, para que te puedas contactar con nosotros. Amén. Te dejamos muchas bendiciones. Amén. Adiós. Bendiciones. Jesucristo, reinas con poder. Soberano, victorioso rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Dios de la iglesia, tuyo, 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 es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso rey Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor Te adoramos Señor Siempre, Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor Señor, tuyo es todo el honor Señor, te adoramos Señor, por siempre Que bueno que Dios le bendiga, es lindo estar otra vez con ustedes Espero que cada día, bueno esto creo que está saliendo un poquito mejor cada día Que Dios le bendiga mucho Y bueno hoy es domingo, acuérdense que al final de la predica de la palabra Vamos a tomar la Santa Cena Así que prepárala Así que prepárala y la administramos juntos, ¿sí? Bueno, hoy en la mañana cuando estaba orando El Señor puso algo acerca de oír la voz de Dios Y bueno, puse un whatsapp para los hermanos que hacía referencia de la voz de Dios Que después les voy a leer Se los voy a leer Y mi esposa me dijo algo ¿Qué me dijiste hoy acerca de la comunión, cómo es? De que, bueno, el hecho de estar en comunión o estar en comunicación No es que, bueno, hablamos nada más, ¿no? Hablamos, sino que es, este... Hay que escuchar, ¿no? Hay que oír, hay que escuchar Claro, o sea Entonces, para tener una... Para tener comunión, hay que saber escuchar Comunión y comunicación Y comunicación Entonces, acerca de esto El Señor nos puso en el corazón de hablar, de oír la voz de Dios Y el Señor dijo esto Muy significativo en la Escritura En San Juan, capítulo 10, versículo 22 Dice Celebrándose en Jerusalén La fiesta de la dedicación era invierno Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón Y le rogaron los judíos y le dijeron ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente Jesús le respondió Os lo he dicho y no creéis Las obras que yo hago en nombre de mi Padre Ellas dan testimonio de mí Pero vosotros no creéis Porque no sois de mis ovejas Como os he dicho Mis ovejas oyen mi voz Y yo las conozco y me siguen Y yo les doy vida eterna No perecerán jamás Ni nadie las arrebatará de mi mano Qué lindo techo Bueno Nosotros sabemos que Que Dios habla A través de señales A través de De milagros Para que la gente crea El Señor mismo se lo dijo A A los judíos ¿No? Que De justicia Le dijo Dios lo he Lo he dicho Y no creéis Las obras que yo hago En nombre de mi Padre Ellas Dan testimonio de mí Si Ellos no creían A pesar de los milagros Y señales que el Señor hacía Multiplicaba el pan Sanaba a los enfermos Echaba fuera a los demonios Tremendo Hasta Resucitaba muertos Y ellos no creían De esa manera Yo sabemos que muchos Necesitan milagros Mucha gente necesita ver Milagros Señales Para poder creer ¿No? Y recordaba Tomás ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo Tomás? Tomás estuvo tres años Con el Señor Jesús ¿No? Caminando con él Viendo los milagros Y todo Sin embargo Le costaba creer Cuando él resucitó Y los discípulos le dijeron Que habían estado Con Jesús Él le dijo Mientras no vea Yo La marca De los clavos En sus manos Y meta mi dedo En las marcas Y mi mano En su costado No creeré Tremendo Tres años Tres años Y le costaba creer Y cuando pensemos Nosotros entonces Felipe fue que le dijeron Muéstranos al Padre Y nos basta Así que Que eran bastante duros de corazón Para creer ¿No? Yo creo que muchas veces A nosotros nos ha pasado Que seamos sinceros ¿No? Que hemos dudado Sí, la verdad que sí Podemos tener dudas Podemos tener dudas Pero es como De decirle Señor Que no tengamos Que realmente decirle Con todo nuestro corazón Señor yo tengo duda ¿No? Como no sé En qué momento también le dijo Uno que fue a Jesús Le dijo Ayuda mi incredulidad Claro ¿No? Y nosotros le podemos decir Verdaderamente sincero Y pedirle que nos ayude a creer Nosotros le podemos decir Al Señor Ayúdame a creer Porque No sé Tengo duda en mi corazón Ser sincero Y yo creo que el Señor ahí ¿No? Disipará Él se manifiesta Va a disipar Amén Y dice Toda duda para que creas Como dice en el Salmo 34 Versículo 8 Prueben y vean Que el Señor es bueno Dichoso el hombre ¿No? O sea que Dios le habla a la gente Con señales y prodigio Para que la gente crea Sí Señor Y a veces También nos habla Habla de una manera Con milagros Con señales Para que también nosotros creamos Aunque somos Como conocemos al Señor Como dijiste Tomás Tres años caminando con el Señor Y todavía le costaba creer ¿Y por qué le costaba creer? ¿Y por qué le costaba creer? A él Lo que le agrada al Señor Lo que le agrada al Señor Es que le crean Este pasaje nos enseña Que Dios dice Mis ovejas Dice Los reprendió a ellos Ustedes no son de mis ovejas Porque no escuchan mi voz ¿No ven las señales que yo hago? No las Pero mis ovejas Dice Escuchan mi voz Yo las conozco Y ellas me siguen ¿Sí? Ahora Los que somos Creyentes Los que tenemos a Cristo En el corazón Dios nos habla Y El Señor habla de muchas maneras Habla Yo sé que habla muchas veces Por la predicación El Señor dice Su palabra Que le ha agradado Salvar a los hombres Por medio de la locura De la predicación O sea que Dios habla A través de los predicadores De los siervos de Dios A los corazones Para que crean en Él Para que se conviertan Hablan con voz audible Por ejemplo Con Samuel Que estaba ¿Qué estaba? Durmiendo Estaba durmiendo Estaba durmiendo Y lo llamó Estaba durmiendo ¿Cuántas veces lo tuvo que llamar? No sé Como tres veces ¿No? Sí Porque él Iba corriendo a Elí Le decía Habla que tu siervo ¿Qué quieres Elí? Bueno Y No, no Yo no te llamé Le decía Elí ¿Volvió a llamarlo? Bueno, la tercera vez Le dijo Bueno, cuando escuches La voz de Dios Dice Habla Señor Porque tu siervo oye Muchas veces Muchas veces Bueno ¿Por qué le habló A Samuel En voz audible? Porque Era joven No había Palabra de Dios En ese tiempo Dice la escritura Nunca había Escuchado la voz de Dios Así que Dios Tenía que sorprenderlo Pero es necesario Que nos hable con voz audible No Nosotros ahora tenemos la palabra Claro Tenemos la Biblia La palabra O sea, tenemos su palabra Y él nos habla a través de su palabra Ahora, cuando nos habla También tiene que estar de acuerdo a la palabra Porque si no está de acuerdo a la palabra No es palabra de Dios Porque algunos Escuchan fantasías Imaginaciones Sueños Pero no es así como Dios habla Dios habla Y habla el corazón Da convicción Pero tiene que estar de acuerdo Claro Dice la escritura Que debemos estar atentos a la palabra Como una antorcha Que alumbra en el lugar oscuro La palabra Es la que da credibilidad A lo que nosotros escuchamos También habla Por señales Por ejemplo Pedro Tuvo una visión ¿No? Y que le mostró Todos los animales Que eran impuros Claro ¿No? Tuvo una visión Y le mostró Ahí Y él No sabía que hacer Con esos animales Que eran impuros Y bueno Este Y era que quería Que fuera a la casa de Cornelio Sí En realidad Pedro Dios le había dicho Que iba a ir a predicar a los gentiles A ti te daré la llave del reino de los cielos ¿Sí? Y él le dijo Sean testigos Sean testigos Hasta lo último a la tierra Pero Pedro ¿Qué pasaba? Se quedaba ahí En su ranchito No iba No quería No sabía Estaba orando Y Dios le baja un manto Fum Le dice Mata y come Con animales No, no ¿Cómo voy a comer eso? Eso Animales que eran impuros para los judíos Le dice No, nunca comí cosa inmunda Se lo baja otra vez Dice No, le dice No llames tú común A lo que yo he limpiado A lo que yo he Le dice de vuelta Baja de vuelta Y ¿Cuánto lo hace? Tres veces, ¿no? Parece que sí ¿Y por qué habla así? Porque a veces nosotros Nos cuesta entender la voz de Dios Y Dios quiere realmente usarnos Y a veces no estamos entendiendo Lo que Dios quiere hacer Con nosotros Y a veces muchas cosas hace el Señor Para que nosotros entendamos su voluntad Abre puertas Cierra puertas Por ahí querés hacer algo Y no se te abre la puerta Y a veces nosotros insistimos En algo que Que Dios no 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 está de acuerdo Porque quiere Bendecirte Y guiarte por otro Lugar Como a Pedro Y Pedro cuando vio la visión Estuvo dispuesto A hacer lo que Dios le pedía Amén Amén Bueno, hoy Bueno, hoy Cuando Hoy a la madrugada Estaba orando El Señor me dio esto Para compartir Y se los quiero compartir Porque La manera más Más hermosa Más Más linda Que tiene el Señor Quiero explicar algo Muchas veces Dios nos tiene que hablar fuerte Porque nosotros No tenemos oír No estamos acostumbrados No estamos acostumbrados A oír la voz de Dios Otras veces No Somos medio Duros, ¿no? Duros de corazón Duros de servir Dice la Escritura O no nos gusta tampoco O no queremos hacerlo Escuchamos No, no No me habló el Señor Bueno, ¿eh? Pero miren esto Miren lo que el Señor me dio Hoy a la mañana ¿No? Porque a veces nosotros Pensamos que el más espiritual Es el que más ora El que más lee la Biblia El que mejor predica No, no No siempre es así Eh ¿Saben cuándo es el más espiritual? Eh Dice No es No es Más espiritual El que más lee El que más ora El que más lee la Biblia El que más predica Sino aquel que escucha La voz de Dios Y la obedece Y puse, ¿no? Acalla tus ansiedades Y escucharás el susurro De la voz de Dios Hablándote a tu corazón Y luego Haz lo que Dios te pide ¿Cómo habla Dios? ¿Siempre habla por grandes señales? ¿Siempre habla por voz audible? ¿Siempre habla con voz audible, con señales? No, muchas veces habla Porque Dios es espíritu Y Él mora en nuestro espíritu Y como decía mi señora No es lo mucho de hablar Si no es estar en comunión Estar en comunión con Dios, ¿no? Porque yo puedo tener Una lista Eh Larga de peticiones Y aún Dios me las contesta todas Sí Dios me contesta todo lo que yo le pido Pero Pero Bueno Pero ¿Qué hace Dios? ¿Cómo nos habla Dios? Bueno, sí nos habla por los predicadores Nos habla por la Biblia Pero Él habla a nuestro espíritu Le explico Le quiero explicar algo Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu ¿Sí? Nosotros nos comunicamos a través del cuerpo Eh Por 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 A través del cuerpo Por otras personas Seres humanos O sea, yo hablo con mi esposa A través de mi boca Pero Pero Lo que hablo Lo elaboro en mi mente ¿Cierto? Sí Amén Yo elaburo en mi mente Mis palabras Para hablar con mi Con mis semejantes En mi mente Que luego se transforman en sonidos que salen por mi boca De esa manera me comunico Si tengo que ir a un lado Voy, camino, tomo auto Me comunico ¿Sí? Pero con Dios Dios es espíritu Y el Señor dijo Eh Dijo Los que me adoran Me adoran en espíritu Y en verdad Dios habla A través de nuestra mente Acá A nuestro espíritu Y muchas veces No No nos damos cuenta que Dios nos habla Habla como un susurro Suave El más espiritual No es el que más hace Para Dios Sino el que escucha la voz de Dios Y lo sigue A veces Dios nos quiere hablar Pero estamos tan ocupados haciendo cosas ¿No? Como le pasó a Marta Claro Exacto Que estaba muy ocupada haciendo sus cosas Porque tenía que servirle al Señor Y muchas veces también nosotros Pensamos Le estamos sirviendo al Señor Y estamos haciendo Y estamos haciendo montones de cosas Pero el Señor Lo que quiere es que vayamos a su presencia ¿No? Y que estemos Que estemos en comunión con el Que estemos En una relación Intima con el Señor Sí, dando tiempo ¿No? No es cierto Podemos poner todas nuestras peticiones Pero también tenemos que dar tiempo Para que Dios nos hable No es que nosotros le hablamos Le decimos todo Y ya está Bueno, ya está Ya está El Señor El Señor es ahí ¿No? Y bueno Bueno O sea que Yo Una vez me pasó Que entrando en una fábrica Era una fábrica Que uno Se tenía que poner esos auriculares Para no escuchar Porque uno tenía que hablar a los gritos Porque había tanto Tanto ruido Muchas veces Nosotros no escuchamos a Dios Porque escuchamos tantas cosas Escuchamos nuestro corazón ¿Tantas cosas o estamos en mucha actividad también? Estamos en mucha actividad Estamos en mucha actividad Y bueno Pero no sabemos realmente Es bueno tomar Por eso es bueno tomarse Tiempo por la mañana Para buscar de Dios Para humillarse delante de Dios Y esperar también Que Dios nos hable Mostrar el bueno amén Dios habla a los profetas ¿Cómo le hablaba a los profetas? ¿Le hablaban con voz audible? No, no dice así la escritura Dice Vino a mi palabra de Jehová ¿Y cómo le venía? Le venía una presencia Le venía una Una palabra Yo digo que como 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 nosotros, ¿no? Cuando nos pone El hablar de un tema Hablar del tema Oír la voz de Dios Me lo puso en el corazón Así habla Los profetas Por supuesto Dios le ponía un sentir Esas palabras A veces de juicio Esas palabras A veces de exhortación Esas palabras De fortaleza O de aliento Que daban los Los profetas Pero se los hacía sentir En el corazón Y es por eso Que cuando ellos hablaban Decía, dice el Señor ¿No? Claro, no Presentaban su personalidad Usted va a ver la escritura Que los profetas O todos los que escribieron La escritura Está impreso Su personalidad Su manera de escribir Porque era De adentro Hacia afuera Si hubiera sido un dictado Tenía toda la personalidad De Dios ¿Cierto, mamá? O sea Si Dios le hubiera dicho Escribía así Tic, 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 tic Un dictado Ellos no hubieran nunca Expresado Lo que ellos Realmente les pasaba En su interior Y la forma de escribir La personalidad O sea En la escritura Está expresada La persona En su Sentir En su manera De ser En su manera De pensar En su manera De ver las cosas Pero nunca se fueron Porque Dios Hace milagros Dios es el rey Y él sabía Que iban a escribir La perfecta Palabra De Dios Dios te puede hablar A vos Dios me puede hablar A mí Pero de acuerdo A tu forma De ser Ya Vas a decirlo Claro ¿No? Vas a decir lo mismo Pero de otra manera De hablar Es verdad Unos tienen Uy, son efusivos ¿No? Y otros, bueno Son Unos son para hablar Capaz que de Cristo Te hablan duro Y otros te hablan Con un amor tremendo Es el mismo Dios A través de otras personas ¿Sí? Pero Dios habla así Habla de adentro Ahora dice Yo las conozco ¿Qué conoce el Señor? Nos conoce a todos Nos conoce a todos Nos conoce como somos Para con él Muchas veces Dios habla Pero no No somos Dóciles Veo el Señor dijo A veces por eso tiene Muchas veces dijo No endurezcamos ¿Qué es eso? No endurezcamos Nuestro corazón ¿Y por qué dice eso? Porque muchas veces Escuchamos la palabra Y no la queremos hacer Es como que estamos endureciendo Nuestro corazón Una vez escuché Perdón Sí, sí, dale Escuché un testimonio De que una chica Había sido Bueno, había Entregado su corazón a Jesús ¿No? Y Dios la había llamado A los 15 años Pero Ella en su momento Se entregó al Señor Pero no quiso hacer su voluntad Y bueno Después a los 25 años De ella Ella volvió ¿No? Se entregó O sea Se reconcilió con el Señor Pero dijo Fueron 10 años Que perdió Que se perdió Y mi corazón No era el mismo Mi corazón Había sido Había estado endurecido Por tantos años De haberle dicho Que no Que no al Señor Por eso que el Señor A veces nos dice cosas Y dice No endurezcamos No endurezcamos Nuestro corazón Seamos sensibles A poder escuchar ¿No? La voz del Señor Porque Él está siempre presto Para hablarnos Pero Nosotros tenemos que estar También dispuestos Para Para recibir la voz de Dios Para escucharlo Pero A veces A veces A veces Nos metemos en problemas Porque No endurezcamos La voz de Dios Y Y le consultamos De vuelta al Señor Y yo te dice Una palabrita Una guía Del Espíritu Santo No Nos habla Un gran discurso ¿Sí? Nos dice algo sencillo ¿No? Por ejemplo Abraham Cuando La esposa Le decía Le decía Que Que Despida A Ismael Dios le dice Hacele caso A tu señora Oh No quería escuchar eso Pero Dios le dice Hacele caso A tu señora Vio que a veces Nos escuchamos Hacele caso A tu señora Una vez Estábamos Una vez Estábamos En un banco Y él me decía No es así Este trámite se hace así Así Y yo le digo No, no es así Porque habían dicho Que se hacía de otra manera No, no Vas a ver que es así Entonces fuimos a hablar con la No, el empleado dijo Con la empleada Y la empleada dice Mira señor Hágale caso a su señora Y yo voy Es así Yo digo A veces Dios nos habla Y nos tiene que hablar No Porque a veces Bueno A veces uno quiere Hacer el caso Claro Y realmente 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 Dios nos ha hecho uno Para que estemos En acuerdo Una casa dividida Contra sí mismo No puede prosperar Será de Caerá dice Pero por eso Ahí está Tenemos que escuchar más Tenemos que escuchar más ¿No? Y ponernos de acuerdo Y también ponernos de acuerdo Con Dios Amén Escuchar su voz Y Porque a veces No, yo no Yo esto ¿Y vos quién sos? No será que Si Dios Te llama a su presencia No es cierto Que la soberbia Es un Dios Al humilde Lo Lo oye Pero al soberbio Al altivo Lo mira de lejos Me hace acordar Que muchos dicen No, yo obedezco A Dios Yo obedezco a Dios No Y no al hombre ¿No? Muchas veces Yo me río porque Es real No, yo le hago caso a Dios Pero Dios ha puesto autoridades en la iglesia Para Para que obedezcamos ¿No? Bueno Por último Vamos a terminar con Con esta palabra Dios habla Tu corazón Con un silbido Apacible Y delicado Él Te dice Las cosas Está bueno Lo que dijimos Al último Que escuches a tu esposa Pónganse de acuerdo Con su esposa No hagan cosas por separado Tomen una decisión Tómenla junto Amén Pero dijo algo más hermoso El Señor Dice que Él nos conoce Él nos conoce Si somos obedientes Si 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 escuchamos la voz Y le seguimos Y como decías antes Mirta Hay mucha gente que Dios Le escucha las oraciones Y le contesta las oraciones Pero no lo sigue Pero no lo sigue No hace su voluntad Y como dice Porque No todo ¿No? No todo No todo El que me dice Señor, Señor ¿No? Entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad De mi Padre Que está en los cielos O sea que tenemos que El saber escuchar Porque el espiritual No es el que más ora Ni el que más lee la Biblia Sino el que hace la voluntad De mi Padre El que oye la voz de Dios Y lo obedece Y lo sigue Lo sigue Mesa aquí Adjunta con este capítulo Con este Este pasaje Que dice así Y dice Y yo les doy vida eterna Y no perecerán jamás Y nadie las arrebatará De mi mano El centro Estar en el centro De la voluntad de Dios Es estar en la bendición de Dios Es estar protegido Es estar guardado Si uno escucha la voz de Dios Y endurece el corazón Es como salirse De la mano del Señor Acá lo dice ¿No? A ver, lo dice más Dice Y mi Padre Que me las dio Es mayor que todo Y nadie las puede arrebatar De la mano De mi Padre Y yo le Yo y el Padre Uno somos El Señor Cuando hacemos la voluntad de Dios Escuchamos su voz No tiene ahí Acá En la mano ahí ¿Qué te va a tocar ahí? ¿Quién te va a hacer daño ahí? ¿Quién te va a desanimar ahí? Nada Porque Dios está contigo Y te está guardando Y el Señor te da Vida eterna Y no es la vida eterna Después cuando morís La vida eterna es hoy Vivir en el gozo En la paz En la alegría En el amor En la fe La vida eterna es Estar con el Señor En su voluntad Amén Tenemos la voluntad de Dios Dice, ¿no? En la tierra de los vivientes Y bueno Uno de los testimonios Que quiero compartir Es que gracias al Señor Hoy hay mucha iglesia Muy bendecida Me están buscando Y Dios ha permitido Que nos quedemos en casita Algunos ayunando Orando Intercediendo Sirviendo Dando 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 Porque están Estamos dando Sí Estamos ayudando Están haciendo una obra linda Social Gloria a Dios Se está predicando La palabra Se está ganando almas Se está ganando almas Dios se está orando Sí Lo que decimos Dios se está orando En este tiempo De cuarentena Yo creo que Es como que Dios se está moviendo De una manera especial Se está moviendo En cada uno De nosotros Que le conocemos Y Y en los que no le conocen Lo están conociendo Así Bueno y por último Quiero Quiero animarte El mundo necesita señales Así que Orá por señales Dios te va a respaldar Dios te bendiga Bueno Vamos a participar De la Santa Cena Iglesia Todos juntos Sabemos que La Santa Cena La participaron Todos sus discípulos Que eran bautizados Nosotros la Iglesia La doctrina que hemos seguido siempre Fue que Solamente los bautizados En agua por inmersión Participan De la Santa Cena Así que Bueno Si tú Todavía no eres Bautizado En agua por inmersión No No Pero si te querés bautizar En el próximo tiempo Cuando lo tengamos Si Bueno Amén Vamos a tener Un bautismo pronto Pero También Enseña la Escritura En el libro de Corintios Capítulo 11 Dice que Debemos examinarnos A nosotros mismos Eh Y sobre todas las cosas No No ese No está hablando De De que tengamos Una falla Un Hayamos cometido Un pecado Porque No es No está diciendo eso Está diciendo Que no estés En Digustado Enojado Con alguien Dentro de la Iglesia O con cualquier persona Dice La Escritura Que Antes de Presentar la ofrenda Como dijimos El domingo pasado Deja tu ofrenda En el altar Ve Reconcíliate Con tu hermano Y después Recién Presenta la ofrenda Dios Por eso Cuando nosotros Tomamos la Santa Cena Debemos discernir El cuerpo de Cristo Quiere decir Saber Como estamos Con la Iglesia Como estamos Con el cuerpo de Cristo Estamos en comunión En comunión Porque Dios No bendice La división No bendice Los corazones Enojados Peleados Disgustados De tal manera Que dice También la Escritura Que Tratemos A nuestras esposas Como vaso Más frágil Para que nuestras oraciones No tengan No tengan tropiezos Eso nos habla De que nosotros Debemos Tratar muy bien A nuestras esposas Escucharlas Atenderlas Amarlas Ellas también Tienen que amarnos A nosotros Es recíproco Amén Es recíproco Pero bueno Gloria a Dios Entonces Tomamos la Santa Cena Y él es agradable Y la Biblia Nos enseña También que a través De estos símbolos Que es la sangre de Cristo Y el cuerpo de Cristo Que fue crucificado por nosotros Al participar De la Santa Cena Estamos participando En comunión Con el mismo Espíritu De Dios Y el mismo Espíritu De Dios Fortalece Nuestra alma Fortalece Nuestro ser Por su Espíritu Así que Ahora Nos vamos a examinar Tomamos un tiempo Yo quiero que cierres tus ojos Y si en tu corazón Hay alguna cosa Que debes pedirle Pedirle al Señor Algo que no esté bien Pongámonos a cuenta Dígamosle al Señor Que nos perdone Que nos limpie Y si hay algo Que no está bien Tomate tu tiempo Para reconciliarte Para pedir perdón Para estar bien Amén Y si has cometido Un pecado Algo ofensivo Al Espíritu Santo Decirle al Señor Que te perdone Que te limpie Que te limpie El Señor nos limpie Y nos perdona Dice su palabra Amado Dice su palabra Que si confesamos Nuestros pecados Dios es fiel Y justo Para perdonar Nuestros pecados Y limpiarnos De toda maldad Así que tened seguridad En Dios Primero Vivir reconciliado Y segundo Confesamos Nuestros pecados Tercero Tomamos así De la copa Y del pan Padre bueno Gracias por estar En tu presencia Pido que a través De estos símbolos Señor Tú te glorifiques Señor Porque la obra Que tú hiciste Es perfecta En la Cruz del Calvario Y nosotros Solamente tenemos Que creer Creer Que tu sangre Nos limpia Que tu sangre Nos fortalece Nos bendice Señor Fortalece A cada hermano A cada hermano Si está Con lucha Si está Con pruebas Yo pido Señor Que estés Hablándole A su corazón Fortaleciendo Cada vida Cada corazón Señor Gracias Padre Gracias Pido que les ayudes A creer Pido que los ayudes A seguirte Padre A hacer tu voluntad Bendícelos Señor Y que el maligno No los toque Cubrílos con la sangre De Cristo Guardalos con tu poder Amén Gracias Padre En el nombre de Jesús Amén Amén Y Amén El Señor estaba Con sus doce discípulos La noche Que iba a ser entregado En la mano de Pilato Para ser juzgado Y tomó pan ¿No? Un pan ¿No? Lo partió Y lo dio A sus discípulos Y les dijo Tomá, coméd Este es mi cuerpo Que por vosotros he partido Haced esto En memoria de mí Comamos así del pan En memoria del Señor Amén 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 Para ir Y dar su vida Por nosotros También Dice la escritura Que después de haber cenado No haber Tomó Una copa de vino Y le dijo Este es el nuevo pacto En mi sangre Que por vosotros Se derrama Haced Esto en memoria de mí Ese es un pacto Cuando entregaste tu vida a Cristo Y lo aceptaste en tu corazón Como Señor y Salvador Entraste en un pacto A través de su sangre Esto representa la sangre Pero entraste en un pacto A través de la sangre de Cristo Él perdona Limpia Nuestros pecados Nos santifica Nos cambia Hace cosas maravillosas Pero Nosotros tenemos que hacer su voluntad Por eso Hoy hablé acerca De oír su voz ¿Si? ¿Cómo hacemos su voluntad? Oyendo su voz Por supuesto Que hay cosas Que están escritas en la escritura Que no necesita hablarte Si están escritas Nosotros tenemos que Obedecerlas No preguntarles Si Amén Que Dios te bendiga Participemos así De la copa En nombre del Señor Amén Bueno Bueno Fue hermoso Este momento Creo que Hermanos Lo que hemos estado En comunión Bueno Es un día Yo sé que hoy Va a ser un día De grande bendición Y Esta semana La noche estuvimos De vigilia Una gran vigilia Llena Del Espíritu de Dios A pesar que estamos Cada uno en su casa Se puede sentir Su presencia Si Amén Y compartiendo textos Y bueno El Señor Se mueve En cada uno De los que estamos ahí Intercediendo Y orando Así que Una bendición Vamos a orar Cierra tus ojos Amén Vamos a pedir Que esta semana Sea una semana gloriosa Para tu vida Para mi vida Para nuestra vida Para la Iglesia Que Dios te guardando La familia de Dios Que Dios te guardando A sus hijos Padre bueno Gracias Gracias Por esta tu presencia Por tu amor Demostrado En esa preciosa cruz Que Nos salvó Nos perdonó Gracias Señor Por tomar la Santa Cena Gracias por la palabra Que tú nos diste Para compartir Señor Te damos gracias Y te damos la gloria En todo Pedimos tu bendición Para la obra De nuestras manos Para nuestra salida Para nuestra entrada Padre amado Oh Señor Que nos cubras Con la sangre De Cristo Que los ángeles Acampen Enrededor De nosotros Y nos defienda Y que bendiga Y que el maligno No nos toque Señor También pedimos Que esta semana Sea una semana fructífera Que podamos llevar Almas Al conocimiento De ti Al conocimiento De la verdad Al conocimiento De tu obra Preciosa Y bendita Danos almas Para compartir De tu amor En el nombre De Jesús Amén Gracias Señor Amén Que el Señor Les bendiga Y hasta la semana que viene Aleluya Que ya te bendiga Amén